Cuarto cheque de estímulo, publicación de nuevas preguntas en el Ayavés. Bienvenidos. Antes de iniciar con estas importantísimas noticias, quiero comentarle que si usted se suscribe al canal y comenta en este video, automáticamente estará participando en el sorteo de un curso para convertirse en preparador profesional de impuestos totalmente gratis. No se lo puede perder esta gran oportunidad. Recuerde, suscríbase al canal y mientras más comente, más oportunidades tiene de ganar. Aquí comenzamos. Los demócratas en el Congreso no se han dado por vencidos, ya que siguen presionando a la Casa Blanca para que entregue un cuarto cheque de estímulo. Pero muchos quieren que el presidente vaya más allá de esto, para que éste apruebe una ayuda continua durante el tiempo que se necesite. Los legisladores, con el apoyo de millones de estadounidenses, proponen que el alivio futuro sea espontáneo y esté estrechamente vinculado a la economía. Es decir, automáticamente. Por lo que nuevas rondas de estímulo se activarían así, automáticamente, si se atacaran ciertos factores económicos. Por ejemplo, los partidarios dicen que las familias que necesitan ayuda para superar el resto de la pandemia o la próxima gran crisis estarían en mejores condiciones para pagar sus alimentos y su vivienda. De igual manera, podrían cubrir otras deudas básicas o servicios básicos para pagar todo lo que sea necesario. Los demócratas han estado presionando por nuevos pagos de ayuda que serían estabilizadores automáticos. Esto se distribuiría sin ningún voto del Congreso. Para ofrecer más rápido el apoyo a la economía y a los hogares estadounidenses. Entonces, han encontrado que se puede dar una ronda automática de pagos directos por la tasa de desempleo. El plan sería que si cae el desempleo por debajo de una determinada cifra, los controles de estímulo saldrían automáticamente. Una vez que volverían por encima de ese nivel, los pagos se detendrían. Pero esto no se hará realidad mientras que el presidente Joe Biden no dé ninguna declaración. Mientras tanto, la Casa Blanca y los demócratas en el Congreso están poniendo el foco en otro tipo de pagos de estímulo que ya está en proceso. En otras noticias, el Servicio de Impuestos Internos publicó dos nuevos conjuntos separados de preguntas frecuentes para ayudar a las familias y empleadores pequeños y medianos a reclamar crédito bajo el Plan de Rescate Estadounidense, ARP. Para que usted pueda encontrar estas preguntas, debe entrar a este link que está saliendo en su pantalla. Y también está en los comentarios. Aquí encontrará una lista completa de preguntas frecuentes. Ahora, el primer nuevo conjunto de preguntas se trata del crédito por cuidado de niños y dependientes. Lo podrá encontrar en la página que sale en su pantalla. Aquí se explica que el Plan de Rescate Estadounidense aumentó el monto máximo de gastos laborales por atención calificada que se puede tener en cuenta para el cálculo del crédito. Aumentó el porcentaje máximo de aquellos gastos por los que se puede tomar el crédito. Modificó la forma en que se reduce este para ingresos más altos y lo hizo reembolsable. Entonces, para este año, los contribuyentes elegibles pueden reclamar gastos relacionados con el trabajo que califiquen hasta $8,000 dólares para una persona que esté calificada. En comparación con los $3,000 en los años anteriores o $16,000 para dos o más personas que califiquen en comparación con los $6,000 en años anteriores. También explica que para reclamar el crédito para el 2021, los contribuyentes deberán completar el formulario 2441, gastos de cuidado de menores y dependientes, e incluir el formulario al presentar sus declaraciones de impuestos en 2021. Al completar el formulario para reclamar el crédito de 2021, quienes reclamen el crédito deberá proporcionar un número de identificación del contribuyente TIN válido para cada persona que califique. Tax Identification Number. Generalmente, este es el número de seguro social de la persona. En cambio, en la segunda parte se habla de los créditos pagados por licencia familiar y por enfermedad. En esta página, que está saliendo en este momento, en su pantalla, encontrará toda la información. Estos créditos reembolsan a los empleadores elegibles al costo de proporcionar licencia familiar y por enfermedad pagada a sus empleados por motivos relacionados al COVID-19, incluida la licencia que toman los empleados para recibir o recuperarse de las vacunas del COVID-19. Las personas que trabajan por cuenta propia son elegibles también para los créditos fiscales similares. Aquí las preguntas frecuentes incluyen información sobre cómo los empleados elegibles pueden reclamar los créditos pagados por licencia familiar y por enfermedad, incluido cómo solicitar y calcular los montos de crédito aplicables y cómo recibir pagos por adelantado y reembolsos de los créditos. Espero que esta información le ayude. Hasta aquí el video de hoy. No se olvide que si usted se suscribe a mi canal y comenta en este video, podrá ganar un curso de preparador de impuestos totalmente gratis. Recuerde, esta oportunidad puede convertirse en la puerta de su futuro. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.